14 del 11 de 2015 están haciendo lo del tío mira están picando ya hay más mira para aquí ya está vamos a la otra mesa el reypre está haciendo gorritos este es el gorrito y hace el bofeto y ahora con el boli pongo aquí y hago así y ya está y una vez puesto la forma del barrito del gorrito ya está ya está ya venga vamos para allí a ver aquí recortando en cuidado con los dedos la misma está haciendo los agujeros y los ojos digo la carmín vale ahí está a ver un momento que se vea bien ahí muy bien ahí está aquí están recortando los los gorritos los gorritos los gorritos si a suerte bueno aquí están haciendo las las tiras ahí está ahí está ves se pone así se hace así venga ahí eso aaaah eso mueve una tartita de molino ya está ya está ya está muy bien venga aquí también están haciendo bueno yo creo que ya está vedallar no así muy bien tiene su musiquita mira 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 ahí 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 aquí están recortando lo lo del gorrito que es lo negro que después queda así ahora muy bien ahora vamos a ir a esa parte ahí está ahora aquí están repasando para que quede bien todo estamos mal liados con un tronco ha liado claro ahí ahí está y aquí el reportero pero bebé ¿qué? te la entiendo yo yo estoy redentiendo si se acata es que no se ve aquí una leche ¿eh?